¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Suelto! Ya me voy para siempre, para nunca volver El amor que yo quise, no me supo querer Ya me voy derrotado, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar por ahí Trataré de pasar mi vida más tranquila Si tienes tu dolor, no me sorprenda que me ahogase una cantina Ya me voy derrotado, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito me dejó Porque el amor de mi alma, solito me dejó Voy a vagar por ahí Y trataré de pasar mi vida más tranquila Si quieres tu dolor, no me sorprende que me ahogase una cantina Ya me voy derrotado, ya me voy derrotado Ya me voy derrotado, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma, solito me dejó ¡Gracias! 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 Gracias.